Bienvenidos a este segundo video tutorial en la cual vamos a tratar el tema de propiedades de página, imágenes y tablas en Dreamweaver. Para esto tenemos cargado ya en nuestro Dreamweaver el sitio en las cuales tenemos las siguientes páginas, Index, Historia, Comidas, Festividades, Fotos, Videos y Plantillas, todos con extensión .html. Vamos a trabajar con plantillas, le damos doble clic y aquí tenemos nuestras plantillas. Para ello antes tenemos que insertar aquí en esta carpeta imágenes, dos imágenes, que una es rótulos y otra es pie de página. Aquí la tengo, la he descargado del sitio del blog y aquí lo copio y lo voy a pegar en este caso donde está cargado el sitio web. En este caso sería en imágenes, clic derecho, pegar y listo, ya lo tengo aquí en el sitio. Vamos a Dreamweaver y aquí me doy cuenta que está pie y rótulo. Ahora procedemos a cambiar, darle color al fondo, presionando CTRL J y en CTRL J vamos a coger este color gris, aplicar y aceptar. Y vemos que la página .html, plantillas .html ya tiene otro color. Ahora, vamos a insertar una tabla, con la cual vamos a trabajar en este caso. Vamos a menú, insertar, tabla y aquí le damos las medidas, en este caso columna y fila 1. 1 y aquí 1. Y le damos ancho de tabla 700, 700, 700 pixeles, aquí todo 0, 0, 0, en lo que es grosor, relleno y espacio entre celdas, encabezado ninguna y alinear texto superior. Y colocamos aceptar. Luego, vamos aquí en la parte inferior, aquí donde está propiedades, vamos a cambiar algunas cositas, vamos a configurar. En este caso, lo que es el rótulo, lo vamos a trabajar a 700 x 127 pixeles. Y aquí dice AN, ancho, 700, AL de altura, vamos a colocarle 127. Aquí en alinear, vamos a centrarlo, centro, listo. Ahora, vamos a insertar aquí una imagen, en esta parte, una imagen, la imagen del rótulo. Para esto voy acá a tabla, porque lo había deseleccionado. Y me voy aquí, en este icono de color amarillo, dice buscar archivo. Y buscamos, en este caso, de imágenes. Yo quiero rótulo y coloco aceptar. Listo. Ahora, vamos a insertar lo que es otra tabla para el espacio del menú. Aquí me voy a la derecha, y vemos que aquí, que el cursor está parpadeando. Entonces le doy un enter nada más, y aquí veo que el cursor está en la izquierda. Voy a insertar otra tabla, insertar, tabla. Con las mismas medidas, simplemente aceptar. Ahora lo voy a centrar nada más, centrar, listo. Y le voy a dar un color, en este col font color. En este caso, que sea, vamos a colocarle este color. Solamente para diferenciarlo. Ya, diferenciarlo, listo. Esta área va a ser para el menú. Ahora, voy a darle un clic acá a la derecha de esta tabla. Y vemos que está parpadeando. Miren que es el cursor, el que está parpadeando. Le doy un otro enter. Y otra vez, insertar, tabla. En este caso, también, como ya está configurado, aceptar. Lo voy a centrar, aquí. Estoy en la parte de la barra de propiedades, centrar. Pero para el cuerpo, en este caso, quiero que sea de 700 por 500. Entonces aquí, 500. 700 por 500. ¿Ok? Aquí, ya vemos que apareció nuestro cuerpo. Para el cuerpo de la página web. Ahora, vemos que aquí está parpadeando otra vez el cursor. ¿No? Le doy un enter para insertar el pie de página. Enter. Otra tabla. Insertar. Tabla. Aceptar. En este caso, voy a abrir otra vez. Aquí hay un triangulito. Abro la barra de propiedades y voy a centrarlo. Centrar. Listo. Yo quiero que el pie de páginas tenga de altura 700 por 30 de altura. 30 de altura, 700 de ancho y 30 de altura. Perfecto. Presiono. Aquí coloco 30. Bien. Vamos a aquí. Le doy un clic en buscar imagen. Vamos a colocarle una imagen aquí. Acá está. Bien. Y listo. Ya tiene. Entonces, en este caso, ya hemos insertado el pie de página. Vamos a ver. Sí. Ya está todo. Vamos ahora a colocarle un título al rótulo. Voy a darle acá un clic dentro del rótulo. ¿Ya? Pero antes de insertar el texto, le voy a dar configuración. Me voy aquí en la barra de propiedades donde dice formato. Aquí. Y le voy a dar encabezado uno. Color. Color blanco. Aquí donde dice. Acá está. Color de texto. Blanco. Listo. Y lo voy a centrar. O si no, después lo centramos. A ver. Escribimos web descubriendo mi país. Mi país. Listo. Y ahora selecciono. Y lo centro. Listo. Ahora. Y lo mismo realizamos con la parte inferior para el pie de página. Vamos a seleccionar en este caso verdana. Color blanco. 12. ¿De acuerdo? Y escribimos aquí. Todos los derechos reservados. Y vamos a insertarle el símbolo de reservados. De la R. Me voy aquí en la parte superior donde está común. Y me voy a la opción texto. Me voy al final. Clic. Y me voy acá a la R de registrado. Y automáticamente apareció la R de registrado. Coloco 2010. Y bueno. Si ustedes colocan en este caso diseñado. Diseñado. Por el. En este caso. Profe Cota. Profe Cota. Listo. Ahí está. Y lo centro. Ya está. Perfecto. Entonces. Vamos a. Ver qué tal va la página. Presiono la tecla F12. Pongo sí. Y. Ya está. A ver. Y listo. Ya tenemos nuestra plantilla. En este caso no hace falta que tengamos internet para poder correr o visualizarlo mediante el navegador. Ya sea en este caso como el mío en Mozilla Firefox o Internet Explorer. Bien. Creo que eso sería todo en lo que es la parte del diseño del. Está en esta oportunidad para la siguiente sesión. Vamos a insertar los menús y configurar algunas otras opciones más. Bien. Eso es todo. Les agradezco por su atención. Muchas gracias.